El goldfish, pez dorado o también conocido como pez japonés, es uno de los peces de agua fría más conocidos en todo el mundo. A lo largo de los cientos de años que se lleva criando este pez en cautividad, han surgido nuevas variedades espontáneas. Debido a esto, se ha conducido a una serie de ejemplares con características morfológicas extrañas y sorprendentes. Morfología. Hay una enorme variedad de ejemplares, cada una con sus propias características que los diferencian. Algunos poseen aleta dorsal, otros no, unos tienen un cuerpo boide y otros por el contrario tienen un cuerpo alargado. Su coloración va desde anaranjado, rojizos, blancos, negro, azul y verde metálico. En cuestión con el tamaño del pez, algunos pueden llegar a medir hasta 35 centímetros de longitud. Esto va a depender de la variedad y de las condiciones del acuario o estanque donde lo estemos criando. Distribución y hábitat. El origen de este pez está en Asia Oriental, siendo China donde alcanzó más popularidad. Actualmente se encuentran diversas variedades de carpas a lo largo y ancho de todo el mundo. Viven en cualquier río, arroyo o pantano. Su hábitat original y donde más cómodo se encuentra son los ríos de agua fría y curso lento. Es capaz de aguantar muy bajas temperaturas del exterior sin ningún problema. Condiciones del acuario. Son peces que crecen bastante grandes, por lo que no es recomendable tenerlos en acuarios que no cumplan el litraje adecuado, ya que esto les traerá problemas en un futuro haciendo que no se desarrollen completamente y su alcance de vida baje demasiado. Requieren acuarios de gran tamaño, entre 40 y 60 litros por ejemplar. Si queremos tener la pareja en cautividad, requerimos entre 80 y 120 litros. En cuestión de sembrar plantas, solo se puede si son muy resistentes, ya que los goldfish son muy famosos por destrozarlas y comérselas. Mantenimiento y limpieza del acuario. Son peces que producen muchos desechos, por lo que el sistema de filtración debe ser óptimo y que cumpla muy bien su función de filtrado del acuario. Los cambios de agua deben ser frecuentes, al menos una vez a la semana, retirando el 15% del total. Recordar también que el agua debe estar limpia de cloro, para ello existen acondicionadores de agua, que sirven para eliminar los metales pesados y el cloro del agua del rift. Alimentación. Son omnívoros, se alimenta de plantas, insectos y pequeños crustáceos. En el mercado existen comidas preparadas especialmente para goldfish, a base de pienso y escamas. Estos alimentos contienen una mayor concentración de carbohidratos, por lo que las proteínas las obtendrá de alimentos como la artemia, gambas y camarones. También se pueden crear papillas con guisantes, pepino, zanahoria y calabaza. ¿Cuántas veces al día se deben de alimentar? Lo normal es darles de comer dos o tres veces al día. Se les dará su alimento dependiendo de su tamaño. Nunca debemos echar de más, ya que el alimento que no se coman, se irá al fondo, descomponiéndose y alterando la calidad del agua. Comportamiento y compatibilidad. Son peces muy pacíficos, por lo que conviene tener varios ejemplares. Claro, siempre que el litraje del acuario lo permita. Pueden estar con otras variedades de peces. La única precaución es que no sean demasiado pequeños, porque podrían servir a los goldfish como alimento. Reproducción. La reproducción del goldfish tiene lugar en verano, cuando la temperatura oscila entre los 18 y 22 grados. Dependiendo de la variedad, pueden llegar a poner hasta 400 huevos. Para saber la sexualidad del pez, se sabe que el macho tiene un orificio que es cóncavo hacia adentro, mientras que la hembra es cóncavo hacia afuera. Otra característica para saber la sexualidad, es que las hembras adultas suelen ser más gordas y anchas que a los machos. Y bueno, hasta aquí he llegado esta ficha técnica sobre este ejemplar. Me encargué de realizar una investigación, resumirla y darte los datos más importantes. Si te ha gustado el video, me encantaría mucho que te suscribieras y dejaras un like para seguir creando contenido y seguir creciendo. También dejar tu opinión en los comentarios. Sin más por el momento, yo soy el César Hace Vlogs y nos vemos en un próximo video. Adiós.